Es para nosotros una alegría dar a conocer a Santiago y a todos los municipios que integran esta provincia la importante decisión a la que hemos arribado que consiste en formalizar apoyo a la candidatura a diputado del licenciado Víctor de Aza. De Aza es un reconocido líder que viene de las labores comunitarias que se proyectó hacia la política ejerciendo una gestión municipal en su natal Villa González y que ha alcanzado notoriedad nacional por sus aportes al municipalismo por sus iniciativas pioneras de poner en práctica y de educar en torno a lo que es el presupuesto participativo y muchas otras iniciativas que han engrandecido la labor precisamente de muchos ayuntamientos del país. de Aza que es un recurso humano con toda la potencialidad para ser lo que él quiere hacer en favor de la comunidad en favor del país En esta oportunidad se lanza a la búsqueda de una diputación y nosotros como organización comprometida con el pueblo dominicano sus mejores intereses y sus mejores activos hemos decidido hacer nuestra esta aspiración y vamos a trabajar hombro con hombro con Víctor de Aza y su equipo con el PRM estamos seguros que con Víctor de Aza y con muchos de los nuevos congresistas que estarán a partir de agosto del año en curso ese congreso jugará un mejor papel en el país de modo que formalmente anunciamos al licenciado Víctor de Aza como candidato a la diputación por el Frente Amplio además de que ya en el PRM estamos seguros que cuenta también con un respaldo mayoritario para convertirse en diputado ganador en el próximo mayo Muchísimas gracias En honor a nuestra trayectoria política nosotros nos sentimos altamente satisfechos y agradecemos el gesto del Frente Amplio en asumir esta candidatura a diputado que obviamente tiene su corazón en el partido revolucionario moderno que es nuestro partido y que ha decidido unir a la oposición para que haya un cambio en la República Dominicana ya que en los últimos años los gobiernos que tenemos han empobrecido más a la República Dominicana y han secuestrado las instituciones públicas nosotros tenemos un compromiso de unir la oposición y en ese sentido el Frente Amplio ha sido una de las primeras organizaciones que ha hecho causa común con este propósito y este propósito no debe simplemente ser para ganar las elecciones sino para gobernar y gobernar bien para que la República Dominicana tenga un cambio real un cambio que favorezca el desarrollo de la gente un cambio que favorezca que la juventud las mujeres los envejecientes tengan nuevas oportunidades un cambio que favorezca una mayor calidad de vida para la gente el Frente Amplio también tendrá su representante en la Cámara de Diputados y nosotros que hemos dicho que debemos prepararnos no solo para ganar sino para gobernar también haremos causa común con el bloque de diputados del Frente Amplio ante el Congreso Nacional específicamente ante la Cámara de Diputados y yo como diputado empujaré la agenda legislativa municipal y un conjunto de proyectos para que el país el gobierno central que va a ser encabezado por el compañero Luis Abinader tenga instrumentos legales que le permitan desarrollar políticas públicas en favor del cambio que necesitamos el cambio que necesita el país el cambio real Luis es el cambio tengo que agradecer al Frente Amplio de verdad que no se van a arrepentir la trayectoria política que nosotros hemos desarrollado desde las instituciones que hemos estado al frente de ellas pues vamos también a hacerlo de esa misma manera siendo miembro de la Cámara de Diputados muchas gracias muchas gracias Fidel muchas gracias Rey muchas gracias a todos los miembros vamos a levantarle la mano a todos los miembros y ayúden muy claro gracias a todos los miembros aplausos Gracias por ver el video.